¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un gusto inmenso estar una vez más acá en San José, el nuevo Catamayo. En este momento precisamente se está haciendo ya el regado del asfalto en las calles aledañas a los centros emblemáticos. El día de mañana se va a inaugurar el CIBB. Les invitamos a ustedes a dar un paso por este sector de San José, donde actualmente ya tiene calles asfaltadas como se las visualiza en este instante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!